Salva Mochil, como siempre un gusto saludarlos, pero gracias a ustedes de verdad por permitirnos entrar hasta sus hogares de cualquier punto que nos estén viendo. Vamos a ver las condiciones, porque bueno, pues les adelanto, la madre naturaleza vaya que nos va a regalar de todo. Mientras tanto, bueno, pues las condiciones actuales, bueno, pues tenemos la temperatura que está oscilando aquí en la Ciudad de México en los 19, 20 grados centígrados, el cielo está nublado. En algunos puntos, por supuesto que está lloviendo, así es que píldora de la paciencia, amigables al volante, cinturón de seguridad bien abrochado, es de suma importancia. Y bueno, pues a extremar precauciones, pavimento resbaloso, tómenlo en cuenta. Mientras tanto, vamos a ver la imagen de satélite que tenemos relevante e importante. Bueno, tenemos una depresión tropical, se encuentra bastante lejana de nuestro territorio nacional, así es que esta no nos estará generando nada. Bueno, pero sí, otros factores estarán generando en conjunto lluvias, tormentas eléctricas, potencial de granizadas, debido a que tenemos una línea de inestabilidad que se extiende desde el norte, cruzando el centro, hacia la región del sureste del territorio nacional. Está entrando humedad, esto bueno, desde el Pacífico Golfo de México, además de Mar Caribe, esto estará generando lluvias, tormentas eléctricas, las más importantes para el día de mañana, para que tomen nota y salgan bien equipados para este maravilloso fin de semana. Hay que disfrutar lo que nos regale la madre naturaleza con alegría, entusiasmo en la región de Coahuila, Nuevo León, en general noreste, parte del litoral del Golfo de México sureste, así como en la península de Yucatán. Las temperaturas para el día de mañana más calurosas definitivamente se van a tornar a lo largo de la Sierra Madre Occidental, abarcando el sureste también la parte de la península Yucatán y la parte también del litoral del Golfo de México. Temperaturas que podrían superar los 40 grados centígrados a la sombra, que les quiero decir que directo a los rayos del sol. Bueno, pues tendremos sensación térmica de hasta 45 grados centígrados, por favor cuídense mucho este fin de semana, sobre todo si tienen alguna actividad al aire libre. Los vientos más importantes para el día de mañana, que las rachas podrían estar alcanzando hasta los 60 kilómetros por hora, principalmente en la región de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Tabasco. Además de Yucatán y cerramos con, por supuesto, la Ciudad de México, aquí con broche de oro, el pronóstico a largo alcance. Próximos tres días, las mismas condiciones que el día de mañana, sábado, potencial de lluvia, tormentas eléctricas, pero principalmente en la tarde-noche. Pero estamos esperando periodos muy importantes de sol, sobre todo en la mañana. Y mediodía mínima 13, máxima 27 grados centígrados. Sentir a dos más detalles, pues más adelante, mientras tanto los invito a que sigan con mucho más En Donde, pues en una hora.